Levanten la mano de la gente de Barranquilla y el resto de donde son de... ¡Cartagena! ¡Más está llega! ¡Más está llega! ¡Que tiene mi culo! ¡Que no me la llevo! ¿De dónde más hay gente? ¡Santa Marta! ¡Se pegó el viaje hasta acá para ver este show! ¡Y yo voy para allá en unos días! ¡Qué wea!